En pequeñas cantidades, mejor, muchas veces. Bueno, como bien sabéis, la Asociación Española de los Castillos, previo a la pandemia, tenía el afán de impulsar nuestra delegación en Palencia, que de hecho se constituyó el día que cerraron casi en toda España todos los actos culturales. En cualquier caso, Juan Carlos y un grupo de amigos habíamos organizado que finalmente se fusionaran intereses en aras de crear una delegación valenciana. Y para ello se promovió un viaje por esta impresionante provincia que muchas veces pasa desapercibida y muchas veces queda focalizada en el románico. Valencia es mucho más que el románico. Valencia es, como hemos puesto nombre en nuestro viaje, se escribe con P de patrimonio porque tiene un patrimonio extenso, ya sea en yacimientos prehistóricos hasta yacimientos contemporáneos, incluso de patrimonio industrial muy interesantes y que hay que valorar y poner en énfasis. De esta forma, este viaje quedó pospuesto hasta mejores tiempos y ha dado la casualidad que lo hemos juntado todo para final de este año. Y lo hemos juntado además con el arranque de... Ya arrancó Juan Carlos presentándonos el castillo de Cabañas a principios de enero y queremos hacer trimestralmente una conferencia vinculada a los castillos de Valencia, ya sea aquí en la sede o ya sea en nuestro intento de impulso en Valencia, en una sede allí, e incluso a veces haciéndolo en ambos sitios, primero aquí y luego allá. En cualquier caso, nos dejaremos en nuestro empeño y continuaremos. De hecho, pues bueno, nuestro viaje arranca en lo que es la sede, actual de la sede en Valencia, que es en Castillo del Monte de Campos, y de allí iremos visitando una serie de fortificaciones y demás elementos, porque bueno, no podemos dejar de visitar las edades del hombre en Carrión, no podemos dejar de visitar también que se acaba de inaugurar la exposición de los 700 años de la Catedral de Valencia, San Antonio. Entonces, es un viaje extenso y con pedo patrimonio, porque bueno, pues acabaremos visitando muchas cosas y bueno, de hecho somos un grupo de trinta castilleros que hacen de arranque a esta delegación y sirven de arranque. Con ello, intentamos cuadrar con Felipe Ruiz Alonso, que además de estar presente en alguna conferencia aquí en la asociación, pues le invitamos también, de mano de Juan Carlos, a que nos deis una conferencia y es conferencia muy especial y es que palestra capital de Castilla. Entonces, pues bueno, le quisimos también pinchar un poquito que nos dijera, lo vinculase un poco a los castillos, a las fortificaciones, a esos elementos que dieron nombre a Castilla y el encantado nos va a hacer algunas pinceladas vinculadas a esta conferencia. Bueno, sin más, no me quiero dilatar mucho más, simplemente agradecer a Felipe y bueno, y le va a presentar además Juan Carlos, que es tesorero de la asociación y que representamos aquí dos personas de las muchas que estamos vinculadas y que queremos un poco inquilar apareciendo en este viaje. De hecho, os invitamos a los que seáis de Palencia, que ayer venís y que vayáis a estar este fin de semana por allá, pues vamos a estar. Y así, de una pincelada muy rápida, el Monte de Campos, Sampudia, Palencia, Fuentes de Valle, Pero, Sampudia, Frónimo, Monzón de Campos, perdón, Monzón, Frónimo, Ista, Villalcazar de Sirga, Carrión, y saldaremos, no saldaremos, visitaremos, bueno, parte de Saldaña, no nos metes a Saldaña ya, luego visitaremos también la abadía de Nebibere y también visitaremos el Castillo de Cabañas y acabaremos dando un recorrido en barco por el canal de Castilla, ahí en Carcazada. Entonces, ese va a ser un viaje intenso y extenso que, bueno, si queréis alguno venir en algún momento, pues allí estaremos. Nos visitarán diferentes personas, desde la Asociación de Castillo y Fonteña de Pero, o el intento de creación de Castillo y Monzón, y bueno, pues va a ser muy extenso. Y lo más importante, nos vamos a divertir mucho y vamos a disfrutar de una cosa muy importante, la gastronomía palentina. Pero bueno, ya no me extiendo más y os dejo la palabra. Gracias por la supuesta asistencia y por estar aquí. Gracias. Bueno, pues yo nada, dar las gracias a Felipe para que venga, porque ha venido. Es un palentino que colaboramos con nosotros, es un grupo que tenemos que se llama Encuentros Palentinos, en el cual intentamos promocionar todo lo que podemos Palencia en Madrid. Felipe colabora mucho con nosotros, tanto aquí en conferencias en Palencia también, que hemos ido, actos, y pues una de esas colaboraciones fue la Asociación de Amigos de los Castillos de Palencia. Nada más, que vamos a disfrutar mucho en el viaje. Yo voy a ir también y con Miguel, pues anécdotas saldrán muchísimas. Y nada, pues, le doy la palabra a Felipe y luego preguntar lo que queda. Muchas gracias a la Asociación por invitarme y felicitar por estas iniciativas que tenéis para que la gente pueda conocer esta provincia y sus pueblos, que son muy poco conocidos. No sé si afortunadamente porque nos permite llevar aquello con tranquilidad y mantenerlo, porque hay mucha riqueza, mucho patrimonio que hay que tratar de conservar. Pero seguro que los que van quedan encantados de lo que han visto y lo que han podido reconocer de lo que quizás conocen de la historia o de lo que han oído contar por parte de otros. Yo hablar de cuestiones de Palencia para mí es sumamente interesante y sumamente importante. Y cuando me lo han propuesto, sabiendo que hay una excursión a continuación, yo en un primer momento también pensaba apuntarme a la excursión, pero desafortunadamente no puedo ir porque estoy recién operado de un ojo y esperando que me opere entre el otro, con lo cual estoy absolutamente incómodo para leer cualquier cosa. Entonces estoy a la espera de que me acusen en cualquier momento y no quería comprometerme. Pero en todo caso, sí hablar de Palencia y situarlo en un momento que fue para Palencia de suma importancia. Hoy estamos diciendo que Palencia es muy poco conocida, muy poco apreciada, por lo tanto, pero hubo una época en la historia y tenemos que remontarnos para atrás en la historia y situarnos en la edad media, en la baja edad media y olvidarnos de que estamos en el siglo XXI, que estamos en Madrid y que estamos con X problemas de hoy día. Lo remontamos para atrás y resulta que en la baja edad media y para centrarlo más concretamente en el siglo XIII y XIV, pues Palencia, según los historiadores de la historia de los catedráticos que estudian esta temática y los hay muy buenos, muy importantes, algunos de ellos palentinos, incluso Raúl Carandre y Julio González, lo han estudiado, aunque ellos eran más generalistas de la historia, lo mismo que yo, yo soy más generalista, no específicamente de una época determinada y he querido hacer alusión a esta época cuando Palencia, por estos catedráticos, por ejemplo, los titulantes de catedráticos importantes, es el palentino Andrés González Míñez, catedrático de la Universidad de Troyes Vasco, catedrático de Historia Medieval, o del profesor Mieto Soria, que es profesor de la Complutense de Madrid, él es vallisoletano, pero que estudia mucho temas palentinos, cuando hablan de esta época, consideran que en ese momento, Palencia estaba considerada como la capital de Castilla. Mencionar la palabra capital, pues no congenia mucho con lo que era aquella época. Entonces, no había capitales. Estamos hablando del reino de Castilla y León. Y allí, pues, no podía haber capitales, porque la capital hoy día, normalmente, la asociamos con el lugar donde tiene su domicilio, su situación, su estancia, el rey, el presidente de la nación, de la república, o lo que sea. Estamos hablando de una época cuando la monarquía era itinerante. Entonces, la capital era donde estaba el rey. Y voy a hacer mucha alusión a Alfonso VIII, que era el rey principal de esta época, que es el de las Navas de Tolosa, y es el que promovió la creación de la primera universidad en España, la primera universidad de Castilla, porque entonces no podíamos hablar de España tampoco, era el reino de Castilla. Y se creó la primera universidad que se creía precisamente en Valencia. Y el que lo promovió fue este rey, Alfonso VIII. Y Alfonso VIII, pues, pasaba mucho por Valencia y tenía grandes grandes épocas de estancia en Valencia y, sobre todo, después de la batalla de las Navas de Tolosa, donde estuvieron peleando los palentinos encabezados por el obispo Tello Tello de Bineses, porque en aquella época, pues, los que luchaban eran normalmente los vasallos que reclutaban los señores o que reclutaban los obispos. Y Valencia, en ese sentido, hablando de obispos, era una cosa muy importante, porque había un señorío episcopal y el señorío episcopal, quiere decir, que el señor era el obispo. Y Valencia pertenecía alrededor de 30 pueblos. No era el señorío episcopal más importante de España. El más importante era Santiago Compostela, de la cual dependían más de 500 pueblos. O Toledo, del que dependían más de 200 pueblos. Pero es que después, en lo que era la cuestión episcopal, pues, la diócesis de Valencia, que era la tercera o cuarta más importante de España, de lo que entendemos hoy por España a partir de 1833, pues, Valencia estaba después de Toledo, después de Santiago Compostela, después de Sevilla, pues, era la más importante. Y venía ya esto documentado desde los concilios de Toledo, en los cuales los obispos de Valencia ya eran muy importantes. El obispo Conancio, en la época de los visigodos, y Conancio es un nombre precisamente visigodo, pues, ya estuvo allí con San Isidoro de Sevilla, que es el que había comandado San Isidoro de Fonso, que estaban fomentando la cuestión de la organización episcopal en España, pues, como que van a todos los obispos, y ahí estuvo el obispo Conancio, que es el que más luchó y que más se enfrentó con los obispos arianos, que era la mayor parte de los obispos que había entonces, y que ya se opuso a que estos obispos arianos o se convertían al catolicismo o tenían que dejar de ser obispos. Y Recaído, que era el rey visigodo, que estaba precisamente presidiendo el tercer concilio de Toledo, pues, estuvo muy de acuerdo y continuó la conversión de casi todos los obispos que estaban allí reunidos, pero fue por imposición del obispo con Ancio, que era obispo de Palencia. Entrando ya en un aténdice, yo tengo aquí unos pocos libros que me quedan para que algunos de vosotros, si tienen interés por estas cosas, puedan recogerlo para informarse sobre personajes importantes de Palencia que llegaron a ser obispos. Y, claro, yo he estudiado este tema un poco por afición que tenemos los profesores universitarios donde yo estoy jubilado y tengo más tiempo para dedicarme a la investigación que me dio por estudiar a ver qué palentinos habían llegado a ser obispos y dónde habían sido obispos y qué habían hecho. Y buscando, buscando, pues, he encontrado 120, que es una labor de búsqueda muy minuciosa porque esto no está publicado en ningún sitio. Este librito que ya alguno de vueltos no tener, esto no está editado, esto es una edición de la economía simplemente para regalar a familiares y a amigos para que conozcáis un poco de lo que ha sido Palencia a lo largo de toda su historia. Teniendo en cuenta que ahí se citan incluso obispos visigodos, que los obispos visigodos de aquella época sí normalmente pertenecían a las dióceses de Palencia. Yo esto no lo titulo obispos de Palencia sino lo titulo obispos que fueron de las dióceses de Palencia porque en aquella época la única configuración que podíamos tener en Castilla era la superficie de las dióceses. Pero no solamente en Palencia sino en toda la península. No había provincias. Empezamos a hablar de provincias repito de 1833 para acá. pero la única demarcación que había entonces eran los dióceses. Y hablando de la Baja Edad Media pues los obispados los obispos pues era probablemente el segundo de los estamentos más importantes que existían. El primero el monarca y a continuación el obispo. Estamos hablando de una época muy estamental y los estamentos que había eran pues empezando por el rey la monarquía. En segundo lugar los obispos era una monarquía evidentemente católica. Tened en cuenta que en siglo XIII estamos hablando de la época de la Reconquista. Estamos hablando de una época de cuando en Castilla lo que se estaba pretendiendo era recuperar la cristiandad porque la península ibérica había sido dominada prácticamente por los musulmanes que llegaban ya hasta la cordillera cantábrica y desde la cordillera cantábrica hacia el sur pues se trataba de recuperar la cristiandad y cuando se menciona la palabra cristiandad ya hay que remontarse a San Agustín ya hay que remontarse a la finalización del imperio romano y lo que quiso hacer ya el emperador Teodosio cuando el edicto de Tesalónica ya declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio romano estamos hablando de la época final ya de el imperio romano después de la república además el imperio romano que termina en el año 476 pero ya San Agustín estaba ahí y San Agustín era un obispo teólogo teólogo político y en sus libros sobre todo la ciudad de Dios ya él explica lo que es la cristiandad a partir del imperio romano porque el imperio romano se destruye y San Agustín dice el imperio romano se destruye el imperio romano es cristiano porque lo ha declarado el obispo perdón el edicto del emperador Teodosio en Tesalónica antes había habido el edicto de Mirán que fue de Constantino Constantino no declaró el cristianismo como religión oficial del imperio declaró la libertad de religión de esta manera que los creyentes en cualquier otra cosa pues estaban perfectamente admitidos por el edicto de Mirán que declaraba la libertad de religión pero posteriormente un siglo después el emperador Teodosio ya era de la península de Bélgica de Coca la provincia de Segovia declaró el cristianismo religión oficial del imperio romano y el obispo evidentemente más importante que había en el momento era San Agustín que era un intelectual que publicaba no solo publicó las confesiones publicó muchísimas cosas pero en la ciudad de Dios él ya declara cuáles son las características y Tertuliano que era un cristiano de la época pues después de las persecuciones ya decía los cristianos están por doquier es decir se habían extendido por todas las partes del imperio romano y después se declara la cristiandad y Castilla era una zona de la cristiandad y cuando es invadida por los musulmanes y dominada por los musulmanes entonces la lucha era en recuperar la cristiandad hay una polémica académica muy importante muy interesante de un hispanista británico Henry Camen que probablemente os suena son historiadores no vive de España vive en Barcelona que discrepa del nombre de Reconquista porque considera que no ha habido ninguna lucha que haya durado ocho siglos como duró este intento de la recuperación evidentemente él lo explica aquí hubo una sucesión de empeños de los reyes de ir dominando no voy a redundarme yo ahora de la palabra Reconquista sino en dominar determinados territorios y en esta lucha por conseguir más territorios en recuperar territorios en recuperar el territorio que pertenecía o que había pertenecido a las diócesis porque a partir de que ya se van liberando las regiones de España de norte a sur pues entonces se va produciendo una repoblación y la repoblación consiste en el movimiento contrario a lo que habían estado haciendo los cristianos que de sur a norte habían estado emigrando porque venía la persecución de sur a norte y llegaban hasta esconderse en los valles de la cordillera cantábrica y ahí tenían iglesias excavadas en las en las torres perdón en las rocas torres iglesias que rupestres que todavía se conservan hay incluso alguna en los hierros de suelga en la provincia de Valencia es la iglesia del pueblo que todavía tiene culto y es una iglesia excavada en la roca en aquella época cuando las emigraciones interiores se fueron hacia allá pues cuando se va produciendo la liberación y especialmente nos interesa mucho considerar cuando llega hasta el duero que fue en el siglo XI entonces se va produciendo una repoblación por toda la Ibería de norte a sur y evidentemente lo primero que van haciendo es una iglesia y lo primero van haciendo una iglesia al estilo de la época al gusto de la época por eso es tan común en la provincia de Valencia ir encontrando iglesias románicas del siglo XII es decir la población estaba ya emigrando hacia el sur se estaba colonizando lo que había sido ya dominado para el cristianismo para la cristiandad y se estaba repugnando en torno a donde se hacía una iglesia hoy día los que van a hacer esta excursión que ya saludo a los que nos están escuchando incluso por Zoom que también nos están viendo que vais a ver muchos pueblos seguramente donde lo que primero va a llamar la atención es hay una iglesia preciosa en el centro del pueblo y alrededor del pueblo está el caserío hubo caserío mucho antes desde el siglo XII incluso desde el siglo XI o XIII etcétera pero el caserío de aquella época no existe porque las casas que hacían los pobladores eran mucho más simples con unos elementos de edificación mucho más pobres que la iglesia que son todas de piedra y esas iglesias están ahí todavía y es artístico es románico entonces hay una cultura de románico que es toda una mentalidad por eso se insiste mucho en lo que decía antes Miguel o Juan Carlos que parece que se conoce por el románico muy bien extraordinario porque hay muchísimos romanos y muy buenos de primera calidad sobre todo en la época la zona norte del camino de Santiago para arriba así como del camino de Santiago para abajo lo que vais a encontrar sobre todo como característicos son los castillos hay alguna edificación de carácter románico pero la mayor abundancia está por el norte pero eso permanece y eso es lo que se visita para aquellos interesados en la historia en la cultura y sobre todo en el arte y ven el románico van a ver San Martín de Fromista que los estudian todos los estudiantes de arte porque viene en sus libros es una iglesia muy característica tiene alguna reconstrucción porque no todo ha podido conservarse exactamente igual que se hizo porque los siglos van pasando para todos y los deterioros de la climatología también y aunque hayan sido grandes monumentos de piedra pues algún deterioro han sufrido y han tenido que recuperarse ojalá los deterioros hayan sido únicamente causados por la naturaleza porque muchos han sido causados no solamente por la influencia sino por la incuria humana que se han llevado las piedras para dedicarlos a otros menesteres no obstante estos cristianos que poblaron estas comunidades que fueron comunidades pequeñas hasta Valencia Valencia pues es una ciudad que también se fue construyendo posteriormente como una ciudad importante que concentraba mucho los lugares por donde pasaban los reyes porque como he dicho antes las los itinerarios de los reyes pues hacían escala en aquellos lugares donde había condiciones porque viajaban con su corte y para situar los embajadores situar a los ayudantes situar a los que defendían situar al servidumbre etcétera que esto lo hizo mucho por Valencia y en Valencia hay algunos pueblos algunos pueblos alguno puede ser que hoy se encuentre al paso como por ejemplo Ampudia seguramente lo van a visitar porque Ampudia tenía un castillo perfectamente conservado uno de los pocos de los cinco creo yo castillos muy bien conservados que hay en Valencia pues ahí el rey situaba determinada en dueñas también una población importante que tiene también grandes monumentos y que pertenece a la provincia de Valencia y que también se visita pero hay otros como Becerril por ejemplo Becerril de Campos ha sido una población importantísima por ejemplo en este libro que hay aquí y Astubillo hay cinco paletinos que han sido obispos que han estado por ahí por el mundo que no necesariamente han sido obispos de Valencia ninguno de ellos ha sido obispos de Valencia han estado rodando por el mundo pero haciendo el bien allá donde hayan podido estar los obispos de Valencia son importantes los residentes en Valencia porque estos venían nombrados ya de Roma normalmente por iniciativa de los reyes los reyes en esa época tenían el poder tanto como proponer obispos o más proponer que venían nombrados de Roma pero a veces con algunos reyes esa propuesta era muy positiva de tal manera que los papás no tenían más orgullo de acoger las iniciativas de los reyes pero si eran poderosos los reyes en este sentido tanto o más eran los obispos los obispos de esa época en Valencia casi todos pertenecían o eran emparentados con la monarquía o emparentados con la nobleza de tal manera ya tenemos ahí una clase social que había llegado también a ejercer un determinado cargo episcopal por nombramientos a veces por influencia franquera entonces el profesor que he mencionado antes José Manuel Nieto Soria tiene un artículo que precisamente titula el poderío las relaciones de poder en un señorío de provincia y resulta que está hablando de Valencia y ahí explica estas relaciones de poder entre el monarca y el obispo pero había un estamento inferior inmediatamente que era el consejo normalmente ayudando al obispo está el cabildo pero el cabildo normalmente está a las órdenes del obispo y hace lo que le manda el obispo y son para aconsejar al obispo y ayudar al obispo pero el consejo es el poder civil tanto Alfonso VII como Alfonso VIII se preocuparon mucho de que en cada ciudad grande ciudad capital podemos decir y hablar en ese momento de capitalidad era Valencia que tuviera un consejo ahora bien de la casualidad que entre los privilegios que tenía el señorío Valentino era que podían nombrar regidores alcaldes lo que quiere decir que los componentes de los consejos estaban nombrados por el obispo ahora bien hay que tener en cuenta que esto no a lo largo de la historia incluso estos siglos a los cuales me estoy mencionando me refiero el siglo XII y el siglo XIII básicamente no siempre resultaba bien porque después de un obispo venía otro y si habían sido nombrados por un obispo y el que venía no era muy apetecible para ellos pues ya empezó a haber disensiones entre el obispo y el concejo que generalmente estas disensiones tenían que ser solventadas por el que estaba más arriba en el estamento superior que era el rey entre los privilegios que había concedido al señorío era el que cuando había un nuevo obispo los concejales y el pueblo tenía que ir a recibirle a la entrada en el pueblo y rendirle honores y más de una vez se negaron los miembros del concejo a rendirle honores y más de una vez ha tenido que intervenir el rey para castigar al concejo y a la población una reina que ha tenido gran frecuentancia por Valencia y por toda Castilla sobre todo en Valencia y en Valladolid ha sido María de Molina que fue reina tres veces fue esposa de 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 un obispo fue madre perdón esposa de un rey madre de un rey y nieta de un rey nieta de Alfonso XI madre de Fernando del cuarto y esposa de Sancho cuarto pues María de Molina tuvo que solventar un levantamiento del concejo y del pueblo porque no le querían recibir al obispo y no le querían dar tributo con lo cual castigó duramente de tal manera que tuvieron que ir la peder perdón de rodillas al palacio obispo y María de Molina era una reina pues muy dura muy dura muy valiente y defensora de su reinado cuando era regente de los las tres veces cuando muere su marido cuando muere su hijo y cuando su nieto Afonso XI era todavía un niño y tuvo que ya asumir la regencia pero era rey reina y he dicho antes que los reyes y los obispos estaban absolutamente confabulados en aquel momento para proteger lo que era en primer lugar la religión defender la religión y defender el patrimonio eclesiástico así como todo lo que no es bueno Valencia entonces tiene muchas particularidades de estas que son importantes porque se dan en una época que Valencia tenía siete mil vecinos una población de siete mil vecinos y por eso digo tenemos que remontarnos en la historia para atrás y no pensar ahora ni en sesenta mil ni en cien mil habitantes y algunos pueblos por ejemplo Becerril que acabo de mencionar o Asturillo pues tenían cerca de los seis mil y era una época en la cual la población era muy rotativa la la longevidad de la población era en torno a cuarenta cuarenta y cuatro años es decir que se vivía pocos años entonces había mucha renovación de población no solamente Valencia tuvo un escopado muy poderoso evidentemente era más poderoso Toledo y la diócesis de Valencia era su fraganía de Toledo pero era mucho más importante desde el punto de vista de lo que eran tierras y rentas Santiago Compostela que tenía más de 500 pueblos que quiere decir que las tierras eran del obispo y las concedía pues a la población que se convertían en vasallos era un sistema feudal María de Molina que acabo de mencionar ha sido precisamente la reina que ha sido más influyente en la conservación del sistema feudal y de las relaciones feudo-vasaliáticas a lo largo de tres reinados cuando nos encontramos más tarde con Isabel la católica Isabel I de Castilla no voy a entrar ahí porque no me toca hablar de eso hoy fue la que puso asentó las bases para la evolución hacia la modernidad a la época moderna yo estoy hablando de la época de la Edad Media y en la transición a la moderna Isabel I es una de las que puso las bases más importantes para evolucionar ahí juntamente con los grandes pensadores del momento yo he mencionado ahora en cuanto a pensadores uno que ha sido San Agustín y básicamente San Agustín que vive y muere en el siglo V cuando también está a punto de desaparecer el imperio romano pues prácticamente ha sido el que ha asentado las orientaciones de toda la política de la Edad Media prácticamente hasta la época en que nos encontramos ya a punto de ir a la transición cuando nos encontramos con algunos autores que evidentemente casi todos proceden de las universidades que ha creado la iglesia acabo de mencionar antes la primera universidad que es Valencia y ahí Santo Domingo de Guzmán que es el que funda los dominicos estudió ahí no ya precisamente en la universidad sino en la escuela diosesana que fue creada un poco antes y luego crea la orden de los dominicos que ha sido tan importante en nuestros días en toda la sucesión de los siglos que vienen a continuación pero hay otros pensadores de la época como Guillermo de Ocan o Guillermo de Ocan que de vosotros que hayáis leído Humberto Eco y habréis visto la película o la obra de El nombre de la rosa ahí hay un Guillermo hay un Guillermo inquisidor que es precisamente se está refiriendo al Guillermo de Ocan nunca lo menciono que hay un Vestor que es el autor pero cuando lo vas leyendo dice este Guillermo inquisidor porque la Inquisición la dirigieron durante mucho tiempo los dominicos pues es el espíritu de la época que se está centrando y he dicho Guillermo de Ocan y Marsilio de Padua es otro científico que también en esta época en la que nos estamos flipando en el siglo XIII lo que están haciendo es un intento de la reforma del poder eclesiástico y sobre todo el poder papal después del Imperio Romano queda muy clara la mentalidad de San Agustín que hay dos poderes muy definidos el emperador y el papá pero es que eso ha evolucionado hasta cuando estamos hablando el rey y los obispos que los obispos eran nombrados de papá pero eran propuestos por los reyes y a veces no solamente propuestos sino impuestos y el papá los nombrado bueno pues el poderío que digo que tenía la iglesia en esta época redundó en gran parte de lo que es hoy Valencia por eso cuando estamos viendo hoy los que vais a hacer la excursión vais viendo tantas iglesias que estáis viendo por ahí acordaos que en aquel momento la iglesia se implantaba antes en un territorio que ya había sido repoblado y le habían dado tierras a los repobladores para lo cultivaran y como estábamos en la época feudal allí siempre había algún señor con el cual tenían que rendir cuentas y rentas que generalmente era el obispo o el jesíptico de turno que hubiera sido declarado señor hay otro estamento al cual no he hecho alusión porque hay que hacer alusión que era la nobleza que estaba apareciendo los nobles aquella población ennoblecida pero los títulos los concedía el rey y cuando le concedía al rey le concedía también el privilegio de tener tierras y tener vasallos y poder cobrar rentas a sus batallos ellos a su vez tenían que rendir cuentas al principal que era el rey era un sistema ciudad que ya lo he dicho que la reina María de Molina esto lo protegía mucho durante tres reinados es decir estamos hablando de prácticamente un siglo siglo XIII siglo XIV entonces el poderío estaba repartido ahí y estos científicos a los cuales me estoy refiriendo científicos que eran todos universitarios porque se había formado en las universidades eclesiásticas bueno acabo de mencionar Diego de Oca y Basilio de Padua que estamos hablando de la universidad de París o la universidad de Colonia donde habían estudiado y no había muchas más universidades es decir Harvard que es una cosa de hoy esto se funda en los Estados Unidos después de que se independizan en los Estados Unidos cuando España ya durante la colonización de América ya había fundado 23 universidades y no se había creado ninguna en los Estados Unidos después de la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra y así bueno vuelvo a la edad baja edad media en la que nos encontramos entonces esto que vais a ver en la excursión bueno pues vais a moveros por algunos pueblos que para esto son paradigmáticos es decir veo que la excursión figura Carrión de los Condes bueno Carrión de los Condes yo he vivido cuatro años en Carrión de los Condes pero conozco bien entonces allí hay de todo donde uno puede repasar la historia pero basta ver las iglesias que hay incluso las murallas y hay murallas incluso que todavía se conservan porque si había un señorío había un poder había tierras había rentas había riqueza y estáis viendo a lo largo del recorrido de toda la provincia de Valencia por donde os toca viajar que también hay castillos antes hice mención al castillo de Ampulla que está muy bien conservado aquí tenemos un amigo que es propietario de otro castillo que han tenido que poner su dinero para restaurar ese castillo en cabañas de castilla y que gracias a lecen algo digamos de algunos de hoy día que han tenido su renta si han tenido la buena intención de recuperar los castillos pues que se conservan en pie porque la mayor parte de lo que hay por ahí son piedras que están repartidas por ahí si queda una piedra y no se la han llevado muchos para construir sus casas etcétera pero hay hay algunos castillos hay en Valencia aparte del de Ampulla y el de cabañas de castilla pues también tenemos alguno más que se va visitando el de Fuentes de Banzupera que está muy cerca también Monfón que es un castillo que durante bastante tiempo ha ejercido como un parador de turismo con lo cual probablemente se ha destrozado bastante el interior porque el castillo era para lo que era como defensa defensa del señorío defensa del feudo que cada uno tenía y había muchos enfrentamientos muy diferentes a los que he mencionado antes entre el consejo y el episcopado había enfrentamientos entre unos con otros de la nobleza por afición por conquistas etc había bandolerismo también pero había guerras había guerras había guerras importantes que se estaban librando a veces simplemente la división en lo que supone Castilla y León porque había a veces una época en la historia en que algunos reyes se declararon rey rey de León y había otro que era rey de Castilla Afonso VIII tenía su primo que era Afonso IX que era rey de León y tuvieron sus desavenencias también hubo sus acuerdos en Carrión se juntaron trataron de resolver sus desavenencias poner los límites en el río Cea pues ya no era del agrado tenía que ser en el río Carrión bueno total que después de sus desavenencias al cabo de 15 días probablemente estaban otra vez con enfrentamientos y ya no era Castilla y León sino que era Reino de Castilla por un lado y Reino de León por otro y entonces hubo sus enfrentamientos también donde los castillos de lo que es hoy la provincia de León lo que es hoy la provincia de Castilla pues tenían en las desavenencias unas luchas entre ellos y las luchas en los castillos antiguos pues eran muy distintos a los que es hoy día para la cuestión de los castillos y estamos hoy en la casa de los amigos de los castillos los castillos empiezan a tener una decadencia muy fuerte cuando aparece la póngula y cuando aparecen los cañones esto no estaba previsto en los primeros castillos que pudieran tener una infraestructura tan poderosa como enfrentarse a los cañones hay algún teórico de esta época medieval que dice cuando empieza a aparecer los cañones y los castillos empieza a caer la edad media y empieza a aparecer la edad moderna como hoy estamos en la contemporanea y modernísima porque hoy ya mira cómo se lucha entre Rusia y Ucrania con la cohetería que va por ahí desde kilómetros de distancia pero en aquella época ya empezó a suceder que los enfrentamientos que había pues ya deterioraban bastante los castillos y tenían que tener su servidumbre sus vasallos hospedarlos ahí hospedarse ellos también dentro sus caballerías sus habitaciones y eso estaba hecho para una función determinada el castillo de Alputia que probablemente se pueda visitar pues está muy bien conservado y afortunadamente la familia de los Fontaneda y quizás todos vosotros conoceréis este nombre por la industria de las galletas Fontaneda que eran en tiempos de agitar de campo pues compraron el castillo lo han estado conservando lo han estado adecuando y lo han estado convirtiendo en museos y han invertido mucha riqueza interior y si se visita pues es una oportunidad importante yo he estado a las puertas del castillo de Alputia tres veces y no lo he podido visitar he tenido mala suerte porque las tres veces había alguna razón de peso que no se podía entrar porque había una celebración interior era el día de Jueves Santo en aquel día y el guardián del castillo dice que no lo podía enseñar porque tenía que cumplir con Pascua y estaban sonando las campanas y tenía que ir bueno no se podía he tenido mala suerte pero no he perdido la intención de poderlo visitar algún día porque por dentro es un castillo que conserva la estructura de la época y además conserva muchos de los objetos que se utilizaban en aquella época bueno y a mí me vais a perdonar yo soy profesor acostumbrado a estudiar los alumnos y mis horas duran las duran lo que hacen y siempre tenía una alumna ahí delante que me decía cuando sea la hora por favor me haces una señal aquí mis amigos no me hacen muchas señales pero ya me he dado cuenta que yo me he proclasado del tiempo que me tenían asignado de la grandiosidad que tiene la historia en esta época y sobre todo ir pormenorizando todos estos estamentos que he ido mencionando da por conferencias muy particularizadas pero aquí hemos podido hacer una motivación para los que van a visitar durante estos tres días algunos pueblos y algunas regiones y algunos castillos de Palencia que lo puedan afortunadamente tendrán buenos guías que les explicarán mejor que yo el objeto concreto que es de la visita que os servirá para apreciarlo mucho mejor y para los que están aquí presentes o los que nos están escuchando por fin si no van que conozcan un poco de lo que es Palencia y esta provincia muy poco conocida por si alguna vez tienen la ocurrencia de hacer un viaje por Palencia y conocerlo pero sin más pretensiones porque no somos pretenciosos simplemente lo que queremos es apreciar lo que hay y que lo que existe se conserve por eso por eso el empeño que tenemos también aquí mi amigo Juan Carlos y yo y algunos otros amigos que también están aquí presentes hemos tenido la intención de ir explicando esto pueblo por pueblo y en cada pueblo decirles lo que tienen y si tienen un castillo explicarles lo que es ese castillo de quién fue cómo evolucionó qué sentido tenía qué personajes ilustres hubo en ese pueblo qué historia tiene ese pueblo qué historia local de ese pueblo no tanto la historia universal no la historia de ese pueblo y yo creo que a través de cualquier intención y cualquier buena programación de cualquier asociación esto se puede seguir haciendo porque esto de la municipalización tiene mucha importancia y el alcalde que está en cada uno de los pueblos lo que quiere es que su pueblo se conozca y que se conozca también su historia que probablemente no la conozca del todo bien pero para eso invita a personas que lo pueden explicar y concentra a la población para que pueda escuchar y apreciar lo que tiene poco a poco pueblo a pueblo ponderando lo que es el patrimonio cultural el patrimonio material el patrimonio eclesiástico etcétera que todo esto hay que explicar y tratar de concentrarlo en beneficio de nuestra Castilla y de nuestra España nada más muchas gracias yo voy a empezar con las preguntas aprovechando un poco lo que ha hecho nuestro amigo Felipe una de las grandes sorpresas en Palencia es la catedral la catedral que se se la conoce un poco como la bella desconocida precisamente porque dentro está toda esa riqueza de esos obispos que tuvieron tanto poder no se ve desde fuera lo que hay dentro ¿verdad Felipe? eso es una de las cosas que hay que potenciar hoy en día ya empiezan a decir que es la bella reconocida pero bueno poco a poco y además hablando de castillos parece ser que la iglesia es pobre por fuera no es tan espectacular como otras iglesias por dos razones una por la ermita de San Antonio una iglesia de Ciudad y por la gran torre que tiene una gran torre que sería como una especie de torre castillo que es la que marca la evolución de la catedral cuando estéis allí lo vais a ver acordaos de esto porque esa gran torre es la que ha marcado la evolución de la catedral lo que hace que esa catedral parezca pequeña comparación con otras siendo siempre la segunda en crucero la segunda en altura la segunda en ciudad y el tesoro está dentro y a Felipe le quería hacer una pregunta que es una anécdota que a mí me gustó cuando me la contó hablando de de los obispos de Palencia de la ciudad y tal una anécdota de por qué se traslada la burguesía se traslada a Valladolid y qué esos obispos tenían en casa en Valladolid cuéntame un poquito esa historia me he encantado me he trasladado a ella la época que no corresponde a lo que yo quería bueno es una anécdota que precisamente ahí pasa bueno en Valladolid en el siglo once no era nada si existía porque ya el cóndice de la sur que procedía del castillo de Monzón en Palencia precisamente ya había creado la población y había Santa María de Antigua una iglesia que no puso la iglesia que ya está en Valladolid que se visita una iglesia que es románica y es una preciosidad pero Valladolid era un pueblo de la diócesis de Palencia esta diócesis de la que estamos hablando pertenecía se funda la diócesis de Palencia con Felipe II y estamos hablando de 1595 ya estamos hablando del siglo XVI aunque yo no he querido entrar bueno pues cuando ya se va desarrollando desarrollando en la época del XIV y en el siglo XV el comercio los mercados las finanzas entonces estos señores se han convertido ya han pasado de la artesanía a la producción más extensiva y ya se hacen las férias Medina del Campo es precisamente la que sirve de prototipo para esta evolución Medina del Campo en aquel momento era muchísimo más que Vallaurid pero Vallaurid está mucho más cerca de Palencia entonces se produce un movimiento de que los nobles la nobleza teniendo en cuenta lo que he dicho antes esto de la pólvora y esto de los cañones empiezan a ver que los castillos ya no son seguros y empiezan a bajar de sus castillos y van creando alguna zona donde puedan vivir y claro un noble lo que quiere hacer es un palacio es decir Vallaurid va creciendo palacios Vallaurid tiene muchos palacios los palacios de Palencia pues muy poquitos pero Vallaurid tiene muchos pero claro se produjo esta transición de los castillos a los palacios Vallaurid crece en una burguesía que es la que va a los mercados de Medina del Campo donde se produce la evolución de la moneda y el cambio de la moneda la letra de cambio se inventa en Medina del Campo y allí se comercia en el ganado y en los productos agrícolas porque estas tierras de campos eran precisamente eran y son agrícolas y ganaderas y llevaban el ganado y llevaban la lana y llevaban el trigo y llevaban la harina etcétera y comerciaban pues con los países bajos pero ahí eran la nobleza la burguesía los que estaban no teniendo la riqueza entonces hay una transición de los estamentos de la nobleza a la burguesía en la época de la modernización va creciendo la burguesía como una nueva clase poderosa que va a ser la que va a caracterizar toda esta época y las transiciones a lo largo de las formaciones sociales a lo largo de la historia luego habrá otra evolución de la época de moderna a la siguiente y sobre esta clase social la que va queriendo protagonismo pero la evolución se va produciendo así hacia Valladolid Valladolid va creciendo y Felipe II que nace en Valladolid en un palacio de Valladolid pues precisamente ese que dice Valladolid ya es tan importante porque tenía una varía nada más que era su fraganea de la diócesis de Valencia pues que resulta que los obispos no se le ha preguntado que ya estaban nombrados en Valencia ya empezaban a tener su palacio en Valladolid los mismos obispos de Valencia se trasladaban a Valladolid claro Felipe II observa que aquello tiene que convertirse en una diócesis y en 1595 Valladolid se convierte en diócesis Valencia ya deja de ser incluso su fraganea de de Toledo y pasa a ser su fraganea de Burgos que ya se ha convertido precisamente en arzobispado es decir que Valencia a partir de ese momento empieza la decadencia y esa decadencia desafortunadamente en algunos aspectos llega hasta nuestros días que se queda en una situación esta vez que hemos hablado que se llama la Bella Desconocida la Catedral se llama también la Joya Desconocida hoy en la Renacida hay una exposición que espero que la puedan visitar que tiene las obras de arte en el momento y claro por ahí han pasado grandes hombres como así los maruguetes son precisamente de Valencia de Valencia de Valencia de la otra gran población que en aquella época era una población muy importante como para que creciera hay el arte renacentista gracias a estos grandes artistas pintores escultores etcétera al castillo de Acudia si queréis alguna referencia y no tenéis el teléfono te lo puedes acercar el chico que vamos el dueño de ahora conmigo personalmente se portó estupendamente y la que lo enseña es una quiero recordar que se llama Solve es un encanto esta es Fontaneda no esta es una empleada que tiene la que ahora sí que viven en verano viven en el resto de año pero ahora sí que está en mi pero lo sé la pregunta que te quería hacer en alguna ocasión yo entendí o me lo dijeron o me lo dijeron que en la zona ya que has hablado de Becerril de Campos Becerril de Nava Cisneros todos esos pueblos que parece que ahí no hay curiosamente no hay castillos en esa zona no hay castillos y a mí me comentaron que si esos pueblos eran tan ricos porque la verdad que de la zona de Campos sería la zona yo creo una rica que había extensiones inmensas muy llanas la lanza allí era fácil en lugar de tener señores feudales habían constituido como una especie de consejos populares para que no hubiera señores feudales que los pudieran matar y ellos mismos se financiaban ¿tú sabes qué cosa se llama? Yo lo que sé es que en Becerril había castillo sí y muy importante lo mismo que en Bagaz quizás el más importante porque Bagaz y Pesuela porque fue tan importante que el obispo Acuña en las guerras de las comunidades lo tomó y lo convirtió en su cuartel general el obispo Acuña que pertenecía también a la dios de Padre y que luego que ¿cómo se llama la población? ¿no? 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 donde está las chichibancas donde le cortaron la cabeza él tomó ese castillo pero en tiempo de María de Molina ese castillo también fue tomado rápidamente por aquellos que aspiraban a la sucesión de su hijo Fernando IV en la que era que se llama de los castillos o de los tutores y tomaron rápidamente Magaz porque era una plaza importantísima pero lo que quiero puntualizar que yo no sé no estoy muy seguro aquí lo tengo documentado bueno voy a hacer un libro y todo esto aquí tengo 160 páginas ya como para publicar no sé si si Paredes de Nava pero Paredes de Nava tiene dos iglesias que prácticamente son dos castillos que tenía siempre esa es una iglesia importantísima es que alguna civilidad de estas tenían una torre como se ha dicho antes y como San Miguel en Valencia era una torre vigía que todo esto que hay aquí son vigías que desde luego veían allá en Monta Lanza y aquí tenemos ya que aquello allá en Castilla pero usted porque en Becerri y en Cisneros en Cisneros no Castillo Sabido Castillo Sabido en los pueblos igual que no son no hubo tres castillos en Monzón tres castillos es decir no se sabe dónde estaban porque hoy día en Bagdad por ejemplo yo que me interesaba mucho por este pueblo es que se lo discuten en los mismos del pueblo si eran este cerro si eran aquel porque si ya había unas piedras ya hay otras esas piedras se las llevaron todas pues para reutilizarlas en otros tipos de construcciones de hacer iglesias ampliar iglesias casas particulares para la renfe etcétera así han sido reutilizadas porque hubo una gran época de desidia en la que este patrimonio no se apreciaba no se apreciaba no se consideraba pero es que no hay que ir muy lejos en la historia es decir cuando yo he hablado antes de de Henry Campbell dice es que de la reconquista la palabra reconquista se inventa en 1798 estamos hablando de la época de la ilustración también habla de otras cosas muy interesantes la leyenda y los mitos que tenemos que se han ido creando sobre la marcha después de mucho tiempo de abandono o de de quizás algunas bifurcaciones de las convirtiendo en historia lo que era posiblemente arregladas pero bueno ha habido mucha desidia hoy día afortunadamente el patrimonio ya se aprecia mucho porque hay un interés muy general porque esto lo difunden las diputaciones y lo difunden las concejadías incluso esta municipalización de lo que yo he hablado muchos alcaldes ya tienen una conciencia de conservación de lo que tienen es muy importante explicarles también cuál es la historia de lo que tienen para que se fundamente mucho más pero en muchos castillos yo aquí tengo una relación de ellos desaparecidos y otros de ellos de los cuales queda una torre o queda una muralla en Carrión solamente queda una muralla que estaba en la iglesia de Santa María que es casi imposible que se tire porque está dosada a una especie de roca allí muy grande pero se ha destruido muchísimo bueno gran parte de la culpabilidad perdón por la de la culpabilidad no es la palabra de cual la tuvieron los reyes católicos cuando los reyes católicos conquistan Granada 1400 1492 creen que se ha acabado ya la dominación musulmana ya los musulmanes han sido ahuyentados de la península y ya no tiene por qué seguir teniendo murallas y por qué tener castillos y si hay castillos algunos desmocharlos desmocharlos los castillos claro todo esto algunos lo tomaron como una orden en real otros les dijeron bueno esta es una opinión y es una sugerencia de los reyes pero me gustaría irlo dejando y se han mantenido pero los reyes católicos pensaron que ya se había terminado ya la recuperación de la cristiandad en España en Iberia y entonces también contribuyeron a eso y muchos otros bandoleros que ha habido por ahí que han contribuido más todavía a esto y el castillo de Grajal que no sabe dónde está aunque pertenezca a León prácticamente León y Valencia no nos dividen ni el río Ocea ni el carril no nos divide ni el guadalquí o sea no hombre pasa al lado de mi pueblo es banderadue el castillo de Grajal no por fuera se mantiene muy bien pero por esto es algo de tierra no está igual que el de Chinchón yo creo que son murallas son murallas pero está lleno de tierra es un muro en la parte de León hay muchos también es otro tipo de fortificaciones aunque tengo que matizar un poco porque los reyes católicos son los que más castillos cuantosan y precisamente son los que potencian fortificaciones porque lo que hacen es imponer el poder real a través de ellas de hecho ahora tenemos aquí un detallito donde se ve que incluso en pocaía de Felipe II todavía se sigue edificando ya un castillo totalmente modificado transformado de hecho Guarjal de Campos es un castillo totalmente transformado ya no se espera una torre de homenaje donde hay que tirar ya lo que estamos haciendo es lo que vamos a ver en castillo de Caballos son defensas bajas son defensas de protección y tiros basantes precisamente por lo que recomendaba el doctor Felipe de que la pólvora ya no se bate como antes antes los elementos para batir un castillo eran torsión elementos de torsión piedras enormes que se disparaban desde mucha distancia y que no alcanzaban la potencia suficiente para dañar esas estructuras el castillo de la Cota venía al campo y empieza a ver esas transformaciones de hecho ya venían con nuestras támaras y ya con Fernando el Católico con ese foso y con esas defensas de ladrillo empiezan a demostrar que tienen que cambiar esa forma de edificar los castillos se convierten en ladrillo para absorber el impacto de esa fuerza que propelen estos elementos y que ellos mismos habían usado contra Málaga contra Conferrada y contra los seis castillos el paso siguiente es olvidamos olvidémonos de transformarnos en otros materiales hundamos los castillos desaparecen las torres en alto y empiezan a aparecer ya elementos de defensa pues son mucho más excavados y elementos de defensa horizontal pues en Málaga de Campos lo que tenemos son ya una defensa mucho más horizontal que además hay un estudio según de aquí de la asociación que también está Rafa Rafa García hizo el pequeño librito que de castillos de la provincia pues ahí también intervenía y hablaba de grajas de Campos porque en él hay un episodio por los comuneros bastante importante y por eso además se transforman los comuneros además va a ser un giro de tuerca en todas estas fortificaciones pero bueno eso nos va a llevar a hablar mucho en este viaje y bueno aprovecho ya que tengo el turno para agradecerte esta interesantísima conferencia que la verdad es que nos sitúa a todos en un poco en lo que es Valencia y en la realidad sociocultural en la que se encontraba una ciudad prominentemente dominada por una iglesia que siempre iba a luchar contra los consejos y bueno aprovechando esto quería preguntarle por un hecho muy importante por si nos puede un poco ahondar en ese hecho en ese que ahora está muy adecuada el tema de la historia de las mujeres pero parece que tiene un hecho histórico único por así decirlo que es contra de la casta no sé si nos puede hablar un poco de esto y además preguntarle y le voy a poner a pretos cuál es el fuera de Valencia de la capital cuál es el edificio que usted destacaría en arte eclesiástico y también el más espectacular en arte no eclesiástico sobre todo en arquitectura civil o sea un castillo puede ser un palacio en Valencia esas son tres preguntas contra mí bueno las mujeres las mujeres defendieron Valencia cuando los hombres habían tenido que ir a luchar en nuestro sitio pues el de Lancaster quiso dominar Valencia y entonces se levantaron las mujeres y fueron las mujeres las que defendieron la ciudad de Valencia y gracias a eso le dieron luego la potestad de llevar la banda dorada es un privilegio bueno tuvo que ser defendido por las mujeres pero esto esto que tú preguntas lógicamente está muy muy ropa aquí o en estas poblaciones es que es curioso yo que soy del norte de Valencia de Aguilar de Campo por aquella zona pues no del 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 de Castilla para arriba es otra cosa Valencia entonces estas poblaciones encuentro que es más bien de ahí para abajo salvando Carrión que Carrión está en pleno camino de Santiago no pero personales las que usted la que usted diría que no puede ninguna persona en el mundo y si de este momento vosotros que tenéis muchas inquietudes y y y yo puedo poder en esto habría que a decírsela empezando por Astudillo Astudillo en Astudillo el rey ella es buena de este pero primero él establece su corte allí es decir pasa la mayor parte de sus estancias allí era itinerante también en Astudillo que yo cuando me entendía ya hace mucho porque en Astudillo claro era por su cuestión de su su mujer o su amante María de Padilla también que era de ahí ¿no? pero luego en Becerril evidentemente Carrión de los Condes ya he mencionado Paredes de Nava Paredes de Nava en Arte en Historia es muy importante es que estos pueblos grandes hay Cisneros Ampudia Cueña Cueñas Cueñas y ahí esto que llamo yo bueno Santiago Amón probablemente es un personaje que alguna vosotros os suena porque era cuando hacíamos las romerías del románico en tiempo de Santiago Amón y con Peridis el arquitecto que restauró el monasterio de Santa María de la Real en la Virgen de Campo y ha hecho la gran eticropedia esta del románico pues hacíamos la romería y entonces visiocardamos todos estos pueblos pues decía Santiago Amón decía en Valencia lo que hay es muchas catedrales de pueblo entonces por empezar Tamara ha aparecido antes Tamara esta mañana le estamos oyendo hablar de Tamara a Carlos Carlos el de la Coppe Carlos Herrera que resulta que hoy está haciendo el camino de Santiago y ha hecho una parte y se ha ido a Tamara y se ha quedado sorprendido de que Tamara que es una verdadera basílica Tamara pero es que él no ha andado esto pero andas 5 kilómetros más allá detrás de un cerro y está Santoyo que Santoyo es otra catedral de pueblo casi como la de Tamara así pero luego un arte un retablo extraordinario que llega uno allí y se queda sorprendido que si esto es una catedral si es una catedral los órganos medievales que tienes órganos órganos medievales que la mayor parte de ellos suenan porque ha habido un organero francés que se ha enamorado de la organería barroca de Palencia y que ha estado por ahí sigue habilitando estos órganos para que suenen y diciendo que si están aquí es para que suenen y para que toquen y para que canten etcétera pero todos estos pueblos que he mencionado en un siglo pero por lo que veo es imposible decir no no yo no era era ahí donde quería ver por eso todo el patrimonio valentino que ha hecho la asociación de amigos de los castillos sección palencia debía hacer una luta de estos pueblos de castillos o vestidos de castillos o murallas o fortificaciones a explicar su historia al pueblo juntando con el alcalde que seguramente es el primer interesado porque estos alcalde se les explica lo que se quiere hacer por su pueblo no se vaya incluso a cobrar nada no no nosotros venimos aquí simplemente a explicar de lo que sabemos no queremos dinero luego te sacan una botella de vino y unas cositas a difundir la cultura si alguien va a hacer una pregunta si alguien va a hacer una pregunta yo no voy a hacer una pregunta pero si me gustaría reivindicar la personalidad de Sinésio Delgado por ejemplo que fue fundador de la de las sociedades de la zona de la zona de Madrid y que nació en Támara de Campos que sí bueno tiene usted toda la razón pero es que Sinésio Delgado fíjese usted en qué época es pero bien hace bien pero yo voy a reivindicar a Modesto La Fuente también también y si no no si para reivindicar personajes hay muchos personajes que tienen su calle en Madrid Casado de la Rizal de la Rizal que era un pintor extraordinario que tiene sus cuadros en el Congreso y en el Senado por eso mismo es decir hay muchos ilustres palentinos no solo hay que reivindicar el patrimonio monumental sino el histórico y también el delante de figuras bastante esa percibida porque no se establece por eso hay que ir de pueblo en pueblo y explicárselo a los mismos vecinos de allí de la importancia pero Sinésio Delgado se vino ya cuando consiguió su docencia y sus estudiantes y lo mismo que Modesto La Fuente vinieron a trabajar en la capital pero sus raíces están desvalidas un poco en su biografía y que la gente pues realmente no yo tengo un documento que no lo estoy explotando demasiado de un documento de un palentino que no está publicado lo tengo el documento que él ha estudiado cinco mil personajes ilustres ilustres de Palencia eso da para una verdadera enciclopedia pero hay que trabajarlo porque eso no está publicado está en una base de una publicación y ahí se puede entre sacar muchísima información tengo yo os he mencionado uno muy famoso pero muchísimos que han conseguido el de Palencia en este librito que he dado por aquí estos libritos hay dos que Palencia que se fundó la primera universidad pero aquí hay dos obispos que fundaron la primera universidad en América la Universidad de San Marcos de Lima es un palentino que es Tomás de San Martín que fundó la de Lima y Miguel Benavides que era de carril donde los condes fundó la primera universidad en Filipinas en Manila dos palentinos para mencionar solo dos ilustres que han fundado algo pero hablamos de la primera y la primera de América es de 1551 que es la primera vez que es la de Lima y que el mismo año se funda la de México el mismo año por el virrey de México que era Luis de Velasco que era de carril de los condes fíjese usted la mentalidad universalista de los palentinos que iban por ahí también fundando universidades y era quiere decir llevar la cultura al más alto nivel que lo puede proporcionar la universidad esto es para hablar de otro tema en otra conferencia de hecho esto no es las que la van que hay muchas otras conferencias que iremos haciendo y que intentemos que tengan su duplicidad incluso le invito a Filip a hacerlo de igual forma en Valencia o un público más ha llegado ahí en Valencia más arraigado todavía nosotros vamos a disfrutar este fin de semana como auténticos enanos por así decirlo porque al final los castillos hay que disfrutarlo con los niños dibujábamos esos castillos y esa ilusión lo debemos de hacer y bueno pues para agradecer un poco la asociación pues bueno le hace entrega de una de las obras más interesantes que se publicó que son las fortificaciones en época de Carlos V que va desde esa transición de la edad media a la edad moderna a eso cambia la fortificación va a ser que me apoyo también en las mesas y vemos que pierde un poco la estabilidad muchas gracias para Valentino sin muchos años y no Valentino yo soy de Ojana y no Valentino que interesa vale gracias pues nada